Amiguitos, ¿qué quieren que hagamos hoy? ¡Que nos hable! ¡Que nos hable! ¡Que nos hable! Niñitos míos, escuchen. Yo los amo mucho y quiero hacerlos conocer nuestro origen. Miren el cielo. Allá arriba tienen un Padre Celestial que los ama mucho, pero los ama tanto que no se contentó con haceros Padre desde el cielo, de mirarlos, de crearles un sol, un mar, una tierra florida para volvernos felices, sino que amándolos con un amor exuberante quiso descender en nuestros corazones, formar su morada real en el fondo de nuestra alma, haciéndose dulce prisionero de cada uno de ustedes. Y Él camina en nuestros pasos, se mueve en nuestras manitas, habla en vuestras pos, y mientras caminos o movemos. ¿Ves cómo nos ama mucho? Ahora nos besa, nos estrecha, nos abraza y nos lleva como en triunfo porque somos sus amados hijos. ¿Cuántos besos y abrazos escondidos nos da nuestro Padre Celestial? Y ustedes por estar desatentos no habéis hecho que vuestro beso encuentre al suyo. vuestros abrazos a su paterno abrazo. Y Él ha quedado con el dolor de que sus hijos no lo han ni besado ni abrazado. ahora ahora niñitos míos amados ¿saben qué quiere de ustedes este Padre Celestial? Quiere ser reconocido en ustedes que tiene su sede en el centro de nuestra alma y como Él ha dado todo no hay cosa que Él no nos dé quiere nuestro amor en todo lo que hagas ámenlo que el amor no se aparte jamás de nuestros corazoncitos de nuestros labios de nuestras obras y esto será el alimento delicioso que darás a sus paternidad Él nos ama mucho y quiere ser amado ninguno puede llegar a amarnos como Él nos ama tan es verdad que tenéis también un padre terreno pero como es diferente del amor del padre celestial Él nos os sigue siempre no vigila nuestros pasos no duerme junto con ustedes no late en nuestro corazón y si te caes ni siquiera lo sabe en cambio el padre celestial no nos deja jamás si estás por caer nos da la mano para no dejarnos caer si dormís nos vigila y también si juegas o haces intertenencia está con ustedes y conoce todo lo que hacéis por eso amen mucho mucho y encendiéndome de más en amor les decía denme su palabra de que los améis siempre siempre digan junto conmigo os amamos padre nuestro que estás en los cielos os amamos padre nuestro que resides en nuestros corazones a y a m las Gracias por ver el video